que está aquí, pueda estudiar profundamente ahora en las Escrituras. Estamos haciéndole frente a un mundo que está controlado por Satanás. Y Padre, rogamos, mientras estudiamos el poder de los demonios y lo que le hacen a la gente, que Tú nos des una gran fe y permitas que muchas grandes señales y maravillas sean hechas, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Amén. Vamos a estudiar esta tarde, entrando rápidamente en ello, creo yo, con unos 15 minutos más temprano. Todavía es sobre demonología. Y ahora, acabo de recibir un mensaje hace un rato, hermano Biller, de mis amigos. Empiezo en África a mediados de julio. Así que eso es la regla. Lo tenemos todo listo ahora. Y el hermano Baxter no puede ir en esta ocasión, así que voy a tener que ir a África yo solo. Así que voy a ir allá con que ustedes tienen que orar por mí para que el Señor me ayude. Porque verdaderamente voy a necesitar la hora. Allá entre, yo estoy esperando al menos 200,000 personas en esa reunión. Y tengo una visión que escribí aquí. Yo quiero que ustedes reciban el beneficio de ella. Aconteció en diciembre. Yo estaba en el cuarto una mañana cuando el ángel del Señor entró. Yo, ¿ven ustedes? Cuando yo estaba allá, desobedecí al Señor y me infesté de amibas. Cualquier hombre sabe, sabe lo que es una amiba, un parásito que lo toma, casi lo mata uno. Y debido a que hice algo que Dios me dijo que no hiciera. ¿Cuántos han habido historias sobre eso? Creo que algunos de ustedes que están aquí, yo sé que los amigos de los alrededores del tabernáculo oyeron la historia de lo que aconteció. Dios me dijo que fuera a un lugar y que me apartara de este lugar y que regresara a otro lugar. Y permití que los predicadores me convencieran de eso. Ahora, los predicadores son maravillosos y ellos son mis hermanos. Pero uno le presta atención a lo que Dios le dice a uno. Eso es correcto. ¿Ven? Uno tiene una misión. ¿Cuántos recuerdan que una vez había dos profetas en la Biblia? Y a uno de ellos el Señor le dijo, dijo, tú ve a un cierto lugar y no, no regreses, tú regresas por otro camino y demás. Y dijo, no comas o bebas mientras tú estás allá. Y otro profeta verdadero lo encontró y dijo, el Señor me encontró después que él se encontró contigo. Y dijo, ven a mi casa. Y el profeta escuchó a lo que el otro dijo y perdió su vida por eso. Pero, ven, uno hace lo que Dios le dice a uno que haga sin importarle lo que alguien más dice. Ahora estamos. En esta visión, él me despertó el 13 de septiembre, o diciembre mejor dicho. Y mientras yo estaba sentado en el lado de mi cama, me estaba preguntando qué iba a hacer de mi futuro. Cuando regresé aquí, ellos estaban listos para ponerme en el lazareto. Los parásitos casi me habían matado. Y ellos me examinaron cuando llegué aquí, y por la gracia de Dios, me dejaron ir a casa porque estaba muy aliviado. Y cuando oré y fui, y les dije a aquellos ministros, el Señor me dijo que no fuera por ese camino. Dijeron, oh, Dios le habla a alguien más aparte de usted. Yo dije, una vez corré tu buesidea. Y así que, pero yo fui y recogí algunas hojas y las puse sobre sus pies. Y yo dije, recuerde, en el nombre del Señor, si tomamos ese viaje allá, va a ser una falla. Y todos nosotros pagaremos por eso. Y nosotros pagamos, oh, hermano, parecía que nos íbamos a morir. Así que entonces, regresando, uno tiene mucho con qué contender en aquellos países extranjeros. Por ejemplo, una pulguita lo muerde, y eso causaría que uno tenga la fiebre de la pulga. Y esa cosita, cuando lo muerde a uno, si uno siente comezón, uno no puede rascarse. Usted mira, si es un pequeño insecto negro, no lo jale. Tiene una cabecita, penetra adentro de la piel, se voltea de esta manera y se agarra. Si usted lo jalara, usted le arrancaría la cabeza y se quedaría allí. Tiene un virus en ella que lo paralizaría usted. Así que no se rasque o no lo arranque. Solo tome un poco de sebo y ella respira a través de su espalda. Así que, póngale sebo en ella y ella sale. Luego hay un mosquito, él no hace ni una pizca de ruido, él viene volando. Él solo lo toca a usted, eso es todo. Y usted tiene malaria. Y luego existe lo que llaman la serpiente mamba. Si ella lo muerde a usted, uno solo vive por dos minutos después que lo muerde. Y hay una cobra amarilla, usted vive como 15 minutos después de su mordida. Y una de ellas estaba tan cerca de mi hijo que le podía poner su mano sobre su cabeza. Y estaba parada para morder antes que le disparáramos así de esa manera. Y existe la cobra negra, o simplemente hay de todo. Y luego los peligros de los animales salvajes, por supuesto. Leones, tigres, oleopardos y todo lo demás con que contender en la jungla. Y luego las enfermedades, hay toda clase de enfermedades allí. Y uno tiene todo eso para hacerle frente cuando uno va. Además de eso, ahí está el doctor brujo para retarlo a uno por todas partes, ¿ven? Y todas sus supersticiones y cosas. Pero con, ¡qué cosa maravillosa ver a nuestro Señor desvanecerlo de lado a lado de esa manera y luego continuar! Y ese día yo recuerdo muy bien, parado allí, lo que había acontecido. Yo les contaré a ustedes en otra ocasión, en otra reunión, porque quiero entrar a mi tema esta tarde de demonología. Pero ahora, y de aquello, yo estaba pensando, sentado ahí, ¿cuál sería el fin? Y regresando de Ultramar, yo sé que tuvimos alrededor de 100.000 conversiones mientras estuvimos allá. Y el hermano Basworth se acercó a mí, dijo, yo dije, bueno, hermano Basworth. Él dijo, yo estoy tan orgulloso de usted, hermano Brana. Él dijo, usted está, usted está apenas principiando la vida. Y él dijo, yo dije, bueno, creo que todo ha terminado. Yo dije, yo ya pasé de los 40 años. Creo yo que he peleado la buena batalla y terminado la carrera. Él dijo, pasado los 40 años, dijo, yo tenía sed antes que me convirtiera. Dijo, yo ya me siento bien. Él estaba ya muy cerca para entrar en sus 80. Y solo yo pensé, bueno, quizás eso está más o menos correcto. Así que él dijo, no, tú apenas ahora eres un nuevo Brana. Tú sabes cómo controlar mejor tus reuniones y todo, dijo. Si alguna vez tú llegas a tocar América de la manera correcta, con el arreglo correcto de la reunión, en donde tú te puedas quedar seis o siete semanas en un lugar y tenerlo arreglado y anunciado por tus alrededores, dijo, tú podías hacer algo, pero, y por nuestro Señor. Así que continuamos de esa manera. Así que estuvo muy, muy bien. Y entonces, después de un rato, yo vi una visión cuando estaba en América y vino a mí y me regresó a África. Y me mostró esa misma reunión situada ahí enfrente de Durban. Y la primera reunión se desvaneció y pasó a la historia, yendo hacia el oeste. La segunda reunión surgió, y cuando surgió todavía, era más grande que lo que era la primera reunión. Y él, y oí un grito, y un ángel venía del cielo. Él tenía una gran luz. Y el ángel del Señor, el cual se para junto a nosotros aquí, estaba parado. Siempre se para a mi derecha, en este lado, y estaba parado allí. Y estaba, estaba arregolinando. Y vi a este hombre parado abajo. Él es, él no es, ahora. Esa no es visión. Cuando uno lo ve a él, es tan real como ustedes me están mirando a mí. Bueno, uno lo puede oír a él caminar y hablarle a uno. Y cuando él, cualquier cosa es tan real así. Y no es una visión. El hombre está parado allí, lo mismo como ustedes lo están. Y su voz es igual como sería la mía o sería la suya. Pero una visión es algo que se abre ante uno. Y uno lo ve así, de esa manera. Pero este hombre camina y se para allí. Así que él me dijo lo que iba a acontecer. Y él dijo que él, este ángel, descendió. Y él me dijo que volteara y mirara de esta manera. Y miró hacia la India. Ahora, yo no digo que es en India, pero es cerca. Pero ellos eran gente hindú. Porque los africanos son grandes, fornidos. Gente pesada, de aspecto grueso. Algunos de ellos son casi de siete pies de altura. Y pesa, oh, doscientas ochenta, trescientas libras fornidos. Los zulos ahora, el chungay, el basuda. Y, oh, hay muchas diferentes tribus. Había quince tribus diferentes sentadas allá que el día a las que yo les estaba hablando. Yo pudiera haber dicho una palabra como Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo iba a tomar un trago de agua antes que pasara por todos los intérpretes. Uno diría, y todo tipo de ruidos. Yo solía pensar, cuando veía a la gente pentecostal hablando en lenguas, que quizás uno hacía una clase de sonido y otro hacía otro. ¿Cómo pudiera ser eso? Pero yo creo que la Biblia está correcta. Y sé que ella lo está. Cuando dice, no hay sonido sin un significado. Uno de ellos quizás haría, brr, brr, brr. Eso significaba, Jesucristo, el Hijo de Dios. Otro quizás haría, brr, 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 brr. Eso era Jesucristo, el Hijo de Dios, en su idioma. Así que no importa qué clase de sonido sea, tiene un significado en alguna parte. Eso es correcto. No importa qué clase de ruido sea. Eso significa algo para alguien en alguna parte. Y cuando él estaba, ellos hacían eso. Y me fijé que a mi izquierda, cuando ese ángel descendió, yo vi como a una multitud ahí, y eran hombres con... Parecía que tenían una sábana envuelta en ellos de esta manera, y envueltos y atada como volviendo a un pequeño bebé el pañal. Y estaba, y tan lejos como podía ver, no había nada sino gente. Y luego este ángel se tornó en una gran luz, oscilante, y comenzó a oscilar de atrás hacia adelante, de esa manera. Y nunca había visto tanta gente en mi vida. Y entonces este otro ángel llegó muy cerca de mí, y él dijo, hay 300 mil en esa reunión. Y la tengo escrita aquí. Y ustedes escríbanla en algún papel, así como lo dije acerca del muchachito siendo resucitado en Finlandia. Ustedes escriban eso en la guarda de su Biblia, o en alguna parte, que en esta reunión va a haber una reunión, y ustedes lo irán a través de algún medio, de 300 mil personas asistiendo a esa reunión. Ahora, vean si eso no es correcto, que será tres veces más grande que lo que fue la otra. Ven, 300 mil personas asistirán a la reunión. Y yo estoy tan contento de poder llegar allá, yo no sé qué hacer, porque a mí me gusta ganar almas para nuestro Señor. Y ahí, en una ocasión, viendo, viendo 30 mil verdaderamente paganos venir a Cristo en un llamado al altar. 30 mil verdaderamente paganos. Ahora, vayamos a nuestro tema rápidamente. Ayer estudiamos la técnica de los demonios. Yo estaba pensando hoy, mientras Dios lidiaba, ustedes no saben qué libertad es al salir. Ahora, yo no soy un maestro, yo estoy muy lejos de ser un expositor de la Biblia. Y yo soy, mi educación es limitada al séptimo grado. Así que eso es, y que yo salí de la escuela hace como 25 años, así que eso es mucho tiempo para haber salido. Y no tengo mucha educación, pero todo lo que sé, es lo que recibo por medio de inspiración. Y si esa inspiración no se compara con la Biblia, entonces está errada, ¿ven? Tiene que ser la Biblia, no importa qué inspiración sea, tiene que venir. Aquí está el fundamento de Dios. Ningún otro fundamento expuesto sino este. Y lo que esto es, si lo que yo dijera fuera contrario a esto, que mis palabras sean una mentira, porque esta es la verdad. ¿Ven? ¿Ven? Y si un ángel les dijera algo que fuera diferente de esto, Pablo dijo, sean a tema. Aún un ángel de luz. Ahora, hay muchas cosas grandes, yo únicamente, la única, yo escogí dos días para traer este tema a la gente. Eso fue ayer y ahora, de las reuniones de la tarde. Ahora, la razón que hice esto, es para tratar de ver un poquito si Dios me ayudaría. Hay algo en mi corazón, y esto es, que después de este gran mensaje, y después de que Dios mismo confirme, que lo que yo he dicho es la verdad, en su palabra, por su palabra primero, y luego a través de señales y maravillas, ahora, yo creo, que estoy obligado a Dios, de traer la verdad del Evangelio a la iglesia, de traer esto a la iglesia. Eso es correcto. Ellos están tan separados en tantas diferentes organizaciones, y partes sectarias de eso, al grado que eso es cerrado. Todos somos hijos de Dios cuando nacemos de nuevo. Eso. ¿Ven? Y la verdad de la cosa es, que Dios quiere que nosotros sepamos eso, que somos sus hijos. Ahora recuerden, el templo de Salomón fue cortado en todo el mundo, y aquí viene una roca torcida de esta manera, y una roca torcida de otra manera, y una cortada de esta manera, y una cortada de otra manera. Pero cuando todo se juntó, no hubo un zumbido de un serrucho, ni un sonido de martillo. Todo encajó en su lugar. Dios era el instructor de eso. Y Dios tiene una iglesia llamada a las asambleas, y una llamada a la iglesia de Dios, y una a esto, y la otra a eso. Y pero cuando todas ellas se junten, serán un gran grupo de amor fraternal, y Dios pondrá, ensamblará a esa iglesia, y la levantará al cielo. Todo cuadro famoso, antes que se cuelgue en un salón de arte, tiene que ser colgado, pasar primero por el salón de los críticos. El hombre que pintó a Augusto, oh, discúlpeme, no puedo pronunciar su nombre, pintó la última cena, de cualquier manera, le tomó toda su vida. Él pintó ese cuadro. Fueron como 20 años, o 10 años creo yo, de pintar a Cristo y a Judas. Y se dieron cuenta, en ese famoso cuadro, que el mismo hombre que posó para Cristo, 10 años después, posó para Judas. Eso es correcto. Él lo hizo. Bueno, 10 años de pecado, de un gran cantante de ópera, de tomar el lugar de Cristo, llegó a tomar el de Judas. Usted no tiene que tomar 10 años, se necesitan 10 minutos, y hará la misma cosa con usted, cambiará su carácter, en pecado. Pero de cualquier manera, ese cuadro pasó por todos los críticos. Y eso es lo que yo pienso, acerca de la iglesia de Dios, el grupo que es llamado, bueno, no quiero decir esto, por causa de alguna crítica. Yo he navegado los siete mares, y estoy en mi tercer viaje alrededor del mundo, y la gente dice, aleluyas, aleluyas, y yo he buscado por el mundo, y nunca he encontrado a una aleluya todavía. Ese es el nombre que el diablo le ha puesto a la gente. Eso es todo. No hay tal cosa como una aleluya. Y yo tengo estadísticas de todas las 668, diferentes iglesias que hay organizadas en el mundo. No hay ninguna de ellas llamada aleluyas. Y eso es del gobierno. No hay ni una iglesia aleluyas de lo que yo sé. Así que es algo que el diablo le llamó. Pero ahora, en todo esto, en todas estas cosas, Dios ha pintado un cuadro. Y en una ocasión, estas pequeñas iglesias, solían estar aquí algunos de ustedes, yo observo a estos hombres de cabello canoso, mi muchacho ayer, yo estaba en el cuarto estudiando, y un ministro vino y dijo, quiero este echarle en la mano a tu papá. Por supuesto, mi muchacho ha crecido con el hermano Baxter, y ellos, quien solo dice, no, eso es todo, rápidamente, a mí no me gusta eso. ¿Ven? No importa si yo, por supuesto, no puedo ser siervo de un hombre, y de Dios también. Pero yo creo, que me gusta estrecharle la mano a mis hermanos. Me gusta hacer eso. Hay algo al respecto, me gusta estrechar la mano de un ministro. No únicamente de un ministro, pero de cualquier hijo de Dios. Me gusta hacerlo. Yo no sabía nada al respecto, hasta que mi esposa me dijo un poco más tarde, bueno, si él le hubiera dicho a ese ministro, un momento, él está ahí atrás en oración, y voy a ver qué dice él. Bueno, eso, eso hubiera sido mejor. Así que, yo le di una pequeña corrección sobre eso, de no hacer eso. ¿Ven? Y así que es verdad, uno simplemente no puede estar en todo. Como el hermano dijo hace un rato, si uno lo hace, entonces para la noche yo, yo estoy agotado. ¿Ven ustedes? La gente se pone a hablar, y quizás todos tienen una enfermedad. Pero cuando ellos van a hablar al respecto, rápidamente, ahí está el ángel del Señor, allí mismo, para decir al respecto. Hay alguien sentado mirándome, directamente a mi ahora, que sabe que eso es la verdad. Hace unos cuantos minutos, o hace como una hora y media, una señora sentada aquí, que no sabía lo que era, a la que el ángel del Señor, le habló la otra noche, y le dijo algo, y ella no podía entenderlo. Pero ahora aconteció, así que ella sabe ahora, qué significa, lo que él estaba hablando con ella. Y yo estaba parado allí, hablando con ella, el ángel del Señor, fue directamente y le dijo, cuál era su problema, y todo lo que era al respecto, y lo que ella estaba pensando, y de uno de sus familiares, y cómo Dios había hablado, y dijo que él lo había confirmado, y lo que iba a acontecer. Así que eso es exactamente, de la manera que será. ¿Ven? Dios lo había dicho así. Bueno, ahora, que de unas cuantas veces, que entonces, y cada visión, lo debilita a uno mucho más. ¿Ven? Y cuando menos lo piensa, cuando uno llega, a la iglesia en la noche, uno está completamente agotado, al grado, que uno simplemente, no sabe casi qué hacer. Y ustedes oren por mí ahora. ¿Ven? Porque es salir, de una reunión, a la otra, a la otra. Si esta fuera la única reunión, sería diferente, si me fuera a casa ahora, y no fuera a hacer nada, por un par de meses, saldría y cogería mi caña de pescar, iría a pescar. Pero tengo que ir, de una reunión directo a otra, de una directo a la otra. ¿Ven ustedes? Eso es lo que lo causa. Y todos ustedes, ustedes aquí en la audiencia, me dijeron anoche, que, no respondió al llamado. Ahora, eso es muy peligroso. ¿Ven ustedes? Cuando lo dijeron, bueno, algunas veces, estas luces no alumbran. Hay una mancha oscura, ahí en medio. Yo observo al ángel del Señor, cuando él está parado aquí. Puedo sentirlo. Luego, lo siento apartarse de mí, y lo observo. Me deja, y se va a alguna parte, y se para ahí un ratito, y lo puedo ver, y destella, y aparece una visión. Entonces, yo miro la visión, y observo cómo se mira la persona, que está ahí. Encuentro a la persona, entonces yo hablo. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Uno no tiene que decirle a todos eso, pero eso, eso es lo que acontece. ¿Ven ustedes? Todo es en la esfera espiritual. Entonces esa persona, no responde, sería como leer la Biblia aquí, y decir, no hay nada en ella, y se aparta, ¿ven? Así que eso está bastante mal. Así que estén alertas, estén escuchando, estén observando, cuando él hable, respondan, ¿ven? Solo estén listos para responder, en cualquier momento. Y así que mi esposa, y el hermano Biller, y muchos de ellos, esta mañana me estaban diciendo al respecto, que estaba diciéndole a un hombre, acerca de su hermano, en alguna parte, que tenía algo mal en él, y demás. Y el hombre, no respondió al llamado. Así que, en eso, no se puede hacer nada. Eso es entre Dios y el hombre. La visión me dejó, entonces, ya no la pude encontrar, porque él lo respondió. Así que estén observando, estén alertas. Ahora, tomando este tema, de demonología, y hablando acerca de demonios, ahora, la gente, cuando uno dice demonio, inmediatamente comienza a pensar, oh, algún fanatismo o algo, pero los demonios, son tan reales como los ángeles. Simplemente, son así de reales. Y el diablo, es tan real como un diablo. Así como Jesucristo, es el Hijo de Dios. Él es un diablo. El cielo, es así de real. Y si no hay tal cosa, como el infierno, no hay tal cosa, como el cielo. Y si no hay una viraventuranza eterna, castigo eterno, mejor dicho, no hay viraventuranza eterna. Si no hay día, no hay noche. ¿Ven? Pero tan cierto como hay día, hay noche. Tan, tan cierto como hay un cristiano, está destinado que hay un hipócrita. Tan cierto como hay alguien que es genuino de Dios, hay alguien para imitar eso. ¿Ven? Es exactamente el pro y el contra, negro y blanco, constantemente, por toda la vida en todo, verdadero y falso en donde quiera. Y hay un falso evangelio, y hay un verdadero evangelio. Hay un verdadero bautismo, y hay un falso bautismo. Hay uno manufacturado, y hay uno verdadero. Hay un dólar americano verdadero, hay un dólar americano falso. Hay un cristiano genuino, hay un hipócrita genuino. ¿Ven? Eso solo es imitación. Así que ustedes encuentran eso. Así que todo va junto. Ahora nosotros no podemos separarlo. Dios permite que la lluvia caiga. Que Él me permita hablar aquí, solo un poquito. ¿Cuántos predicadores están aquí? Levanten sus manos, todo alrededor, predicadores. Veamos sus manos. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Ahora, ahora, no tomen ustedes esto como doctrina, pero un poco antes que abordemos este tema vital, les voy a decir algo. ¿Cuánta gente pentecostal hay aquí? Levanten sus manos, todo alrededor, por donde quiera. Bueno, todos ustedes son pentecostales. Muy bien. Yo les voy a decir lo que yo tenía cuando primeramente vine a su esfera, a sus filas. Yo estaba arribita, aquí en Indiana, en un cierto lugar llamado Mishawaka. El primer grupo de gente pentecostal que yo había visto se llamaba las Asambleas Pentecostales de Jesucristo, creo yo, o algo así. Un maravilloso grupo de gente. Ahora, se han organizado y les llaman la Pentecostal Unida. Ellos se separaron del resto de ellos debido a un asunto de bautismo en agua. Eso no los hace algún hipócrita. Hay muchos genuinos, verdaderos cristianos, genuinos, nacidos del Espíritu Santo en sus filas. Y Dios les dio al Espíritu Santo por ser bautizados en el nombre de Jesús y les dio a otros el bautismo del Espíritu Santo por ser bautizados en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que Dios les da el Espíritu Santo a quienes le obedecen a Él. Así que, ¿quién? ¿Quién lo recibió? ¿Quién lo obedeció a Él? Ahí lo tienen. Si ustedes solo se olvidan y los que quieran ser de una manera, déjenlos que sean y ustedes sigan adelante y sean hermanos. Eso es todo. No, lo que hizo fue destrozarlos, apartarlos. ¿Ven? ¿Qué? Rompió, hizo pedazos, rompiendo la hermandad, saliendo y separándose. No, Señor, nosotros no estamos separados, somos uno. Eso es correcto. Pero cuando yo estaba parado allá, yo estaba observando a aquella gente. Ahora yo acababa de salir de una iglesita bautista común del sur. Bueno, yo veía a esas personas, yo entré allí y estaban batiendo su mano, gritando, uno de ellos, uno de ellos, estoy contento de decir que soy uno de ellos. Pensé, hermanos, cuando menos lo pensé, aquí venía alguien por ahí danzando mano a poder. Ta, 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 ta. Yo pensé, qué comportamiento de iglesia. Yo nunca oí tales cosas como esas. Yo seguí observándolos, pensaba, bueno, ¿qué es lo que pasa con esa gente? Ahora, ustedes me han oído contar la historia de mi vida cuando yo llegué allá a esa reunión, pero esto es una cosa que nunca la he dicho, nunca la dije antes en público. Así que ellos, ahora, si ustedes quieren borrarlo de su grabadora, bueno, ustedes pueden hacerlo así. Muy bien. Ahora, en esto, yo observé y pensé, bueno, esa gente es la gente más feliz que yo alguna vez haya visto en mi vida. Ellos no estaban avergonzados de su religión. Nosotros los bautistas nos avergonzamos un poquito de vez en cuando, ustedes saben. Ven, y cuando ellos van a orar, ustedes saben, esconden su rostro tras el abanico. Ustedes saben. Y, pero nosotros, pero esa gente no lo estaba, hermano. Ellos, ellos tenían la religión por todo adentro, afuera, y por todo su ser. Bueno, yo recuerdo esa noche cuando yo subí a la plataforma, dijeron, todos los predicadores en la plataforma, era una convención. Ellos la tenían que tener aquí en el norte a causa del, a causa del problema del color, la ley del sur de Jim Crow. Así que ellos estaban todos ahí reunidos de todas partes. Así que, yo estaba sentado allá arriba y él dijo, bueno, ahora yo oí a todos los predicadores durante ese día y esa noche anunciaron a un predicador anciano. Él era un anciano de color que salió, solo con una pequeña franja de cabello alrededor de su cabeza. De esa manera, con un saco puesto, grande, largo de predicador. Ustedes saben, un cuello de trechopelo y en un tiempo caluroso, el pobre anciano, así salió ahí. Él dijo, mis queridos hijos, dijo él, quiero decirles, comenzó a testificar, yo era el más joven sentado en la plataforma. Así que entonces, él dijo, déjenme decirles, él tomó su texto de ahí, de Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? Házmelo saber, ¿dónde están sus bases? Todos estos otros predicadores habían estado predicando de Cristo sobre la misma cosa. Yo los escuché, lo disfruté, pero no ese anciano, él se fue allá atrás como a diez mil años antes que el mundo hubiera empezado. Él subió a los cielos y bajó de los cielos lo que estaba aconteciendo. Mientras ellos predicaban lo que estaba aconteciendo durante el día, él estaba predicando lo que estaba aconteciendo en el cielo. Él trajo a Cristo en el arco iris horizontal de allá, en alguna parte en la eternidad. Bueno, él no había estado predicando ni cinco minutos cuando ese anciano algo echó mano de él. Él saltó en el aire y golpeó sus tacones al juntarlos y gritó, ¡hurra! Él tenía tanto lugar como lo que yo tengo aquí. Él dijo, ustedes no tienen el lugar suficiente para que yo predique y se perdió. Bueno, yo pensé, si eso le hace eso a un hombre como de ochenta años, ¿qué me haría a mí? Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Pero lo que me impresionó fue esto. Ahora, estamos hablando de demonios en estos momentos. Lo que me impresionó fue al observar a dos hombres. Uno se sentó a un lado y el otro al otro. Y cuando el espíritu caía, esos hombres se levantaban y hablaban en lenguas y gritaban y se les ponía blanco alrededor de la boca. Y yo pensé, ¡oh, qué cosa! Si yo tan solo pudiera tener eso. ¿Ven? ¡Qué maravilloso! ¡Oh, eso es! A mí me gusta eso. Bueno, yo me fui al maizal y yo les conté la historia de mi vida. Ustedes la leyeron, el libro. Yo dormí toda la noche y regresé a la siguiente mañana. Así que pensé que yo haría la prueba. Yo tengo una manera de hacer cosas que nadie sabe sino Dios y yo. Así que yo tomé una parábola para captar el espíritu del hombre. Ustedes lo ven aquí mismo en la plataforma, ¿ven? Y así que entonces yo empecé a platicar con uno de esos hombres. Yo los veía, se sentaban juntos y se cogían de la mano y danzaban y gritaban y pensé, ¡oh, qué cosa! Eso me suena verdadero. Y yo lo saludé de mano y le dije, ¿cómo está usted, señor? Él dijo, ¿cómo está? Un hombre muy agradable, un tipo de hombre caballeroso. Él dijo, yo dije, ¿es usted un ministro? Él dijo, no, señor, yo solamente soy un laico. Y comencé a entablar una pequeña conversación con él para poder captar su espíritu. ¿Ven? Él no sabía eso, nadie sabía. Yo nunca le dije nada al respecto. Años después fue que lo mencioné. Así que ellos, pero cuando lo averigüé, era verdadero, tan perfecto como podía ser. Un hombre cristiano, ese hombre, era absolutamente un santo de Dios. Yo pensé, hermano, eso está bien. Pero la parte extraña, cuando me puse en contacto con el otro hombre, era contrario. Él aún estaba viviendo con una mujer que no era su esposa. Eso es correcto. Y lo vi. Si me abrió en una visión de él, yo pensé, oh, qué cosa. No puede ser así. Y el hombre, yo pensé, ahora, ahora, ese espíritu entre esas personas está errado. Eso es todo lo que es. Así que esa noche, cuando él fui a la reunión y las bendiciones estaban cayendo, lloraba a Dios y el Espíritu Santo, el ángel del Señor daba testimonio que era el Espíritu Santo. Y el mismo espíritu que estaba cayendo sobre este hombre, estaba cayendo sobre aquel hombre. Y cuando el espíritu caía, ambos se levantaban y ambos gritaban y clamaban y alababan al Señor y hablaban en lenguas y danzaban. Yo dije, yo, yo, yo simplemente no lo puedo entender, señores. No podía verlo en la Biblia en donde eso pudiera estar correcto. Ahora yo dije, quizás estoy engañado. ¿Ven? Yo dije, ahora aquí yo, yo no puedo yo soy, yo soy estrictamente fundamental en la Biblia. Tiene que ser esto. ¿Ven? Yo dije, Señor, Tú sabes mi condición y yo, yo tengo que verlo en Tu palabra. Y yo, yo no lo puedo entender. Cuando el Espíritu Santo está cayendo en este hombre, el Espíritu Santo está cayendo en aquel hombre y uno de ellos es un santo y el otro es un hipócrita. Y yo sé que así es. Yo lo sé. Yo podía haber llevado al hombre afuera y probárselo a él o allí mismo señalarlo y decirle al respecto cómo lo podía haber hecho con ese hombre sentado aquí anoche que no era nada más que un impostor. Si alguna vez ha habido uno sentado allí y yo debería de haberlo señalado pero él se hubiera levantado y hubiera empezado a discutir. Así que lo dejé por causa de la reunión pero yo sabía lo de él. Sí, señor. Había uno, dos de ellos sentados allá atrás. La otra noche pertenecen a una cierta iglesia aquí en la ciudad. Uno de los verdaderos críticos. Yo los vi. Pero si uno lo hiciera empezaría el problema. Yo lo he hecho muchas veces. Yo simplemente los dejo en paz. Está bien. Dios lo sabe. Él es el juez. Que me reten una vez y entonces ustedes verán algo acontecer. ¿Ven ustedes? Déjenlo. Como al demonio, yo nunca reprendí al demonio. Él solamente vino hacia mí y me retó. Entonces es cuando Dios comenzó a hablar. ¿Ven? Correcto. Y ustedes han visto lo que ha acontecido. Muy bien. Pero yo simplemente lo dejo pasar. Hicieron difícil la reunión porque ese espíritu se estaba moviendo contra mí todo el tiempo. ¿Ven? Y así que yo seguía adelante. Pero ahora, estos hombres no podía entenderlo y fue dos años después o tres cuando yo estaba allá en Grease Mill, Indiana aquí en la reserva de los exploradores. Yo estaba allá en una cueva a donde voy a orar. Y estando allá dije, Señor, yo no puedo entender qué habrá sido de aquel grupo de gente. La gente más buena que alguna vez haya encontrado en mi vida. Y yo, yo no puedo entender cómo es que eso pudiera ser el espíritu incorrecto cuando es él. Si entonces, tú sabes la integridad de mi corazón. Tú sabes cómo te amo y cómo te he servido. Y el mismo espíritu que está aquí conmigo estaba sobre aquella gente. Y ahí estaba sobre ese tipo exactamente lo mismo. Así que no podía entenderlo. Y el Señor descendió en su misericordia y me lo mostró. Esto es lo que era. Tiene que ser escritural primero. Él dijo, levanta tu Biblia. Y yo levanté mi Biblia. Yo creo que sostuve esa Biblia por diez minutos sin que nadie, sin venir más palabra. Yo esperé solo unos cuantos minutos. Yo lo oí a él decir de nuevo, abre en Hebreos 6 y empieza a leer. Y lo hice. Y cuando llegó allí, en donde dice, la lluvia que muchas veces cae sobre la tierra para regarla y prepararla, la labra por el cual es, pero los espinos y cardos, la cual está próxima a ser reprobada y su fin es el ser quemada. Y yo lo capté allí mismo. Yo pensé, ahí está. Gracias a Dios, ahí está. ¿Ven? Ahora, Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar semillas. ¿No es cierto? Ahora, todos ustedes son cristianos aquí. Todos levantaron sus manos, de cualquier manera, cristianos, pentecostales, nacidos de nuevo. Muy bien, ellos. Y él dijo, el sembrador salió sembrando semillas y mientras él dormía, su descanso, muerte, entre medio, ¿ven? Y mientras él dormía, un enemigo vino y sembró cizaña en ese campo. ¿Qué es la cizaña? Hierbas, zarzas y cosas. Ahora, y cuando el labrador, el predicador, vio estas cizañas creciendo, dijo, déjeme ir a arrancarlas. Él dijo, no, no, arrancarías el trigo también. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Hay un campo de trigo aquí afuera. Hay enredaderas, ortigas, hediondilla, todo lo demás en ello. ¿Es correcto eso? Pero ahora, allí adentro, hay trigo. Ahora, la lluvia cae sobre la tierra para regarla. Ahora, ¿para qué es la lluvia? No para regar la ortiga. Ahora, observen y presten mucha atención. No para regar la enredadera. La lluvia es enviada para el trigo. Pero la ortiga y la hierba están tan sedientas como lo es del trigo. Y la misma lluvia que cae sobre el trigo cae sobre la hierba. Y la pequeña hierba separará así derecha, feliz y regocijándose, tanto como el pequeño trigo separará y separará por sí mismo. Pero por sus frutos los conoceréis. Ahí lo tienen ustedes, ¿ven? Ahora, el mismo Espíritu Santo puede bendecir a un hipócrita. Eso dejó fuera de combate a algunos de ustedes arminianos, pero eso es la verdad. Eso es la verdad. Habiéndoseles enseñado santidad, lo cual creo en santidad también, pero el mismo Espíritu, la lluvia cae sobre el justo y el injusto. Pero por sus frutos los conoceréis. Si yo miro aquí afuera y voy a coger trigo, cojo trigo, pero las hierbas están todas atadas y ellas viven de la misma lluvia que cae para el trigo y la lluvia no fue enviada para las hierbas, fue enviada para el trigo. pero la lluvia estando en el campo, el trigo estando, hierbas estando en el campo de trigo, reciben tanto beneficio de la lluvia como el resto de ellas lo reciben y la misma lluvia que hizo al trigo vivir, hizo la hierba vivir. Todas las cosas en lo natural tipifican lo espiritual. Como estamos enseñando, ahí está. Demonología. Demonios pero sonificando cristianismo, pero sin embargo con la bendición. Eso no es leche de escremada, hermanos, si ustedes pueden recibirlo. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, es, es verdad. Así que, yo no soy salvo hoy porque puedo gritar. Yo soy salvo no porque siento que soy salvo. Yo soy salvo porque cumplí con las condiciones de Dios de esta Biblia. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida. Yo creo eso. Correcto. Y en esas condiciones yo soy salvo porque Dios así lo dijo. Si Él me dijo que ustedes son salvos porque alguien dijo un viento recio me tocó en la cara, eso es maravilloso. Pero yo quiero saber de dónde vino ese viento recio antes que me tocara la cara. ¿Ven? Ahora, ¿qué clase de vida van ustedes a vivir después que ese viento recio les ha pegado? ¿Ven? ¿Ven? Es por sus frutos que ustedes son conocidos así que los demonios pueden obrar allí mismo entre cristianos. ¿Eren ustedes eso? Miren a Pablo. Pablo dijo, ahora, aquí es donde los de la lluvia del último día. Si hay alguno de ustedes aquí, perdóname, si estoy diciendo algo contra ustedes, yo lo diría más contra ustedes que lo que les diría a las asambleas o cualquier otra, los bautistas o alguien más. Lo que es verdad es verdad. En donde ustedes salieron fue en esto. Ustedes están haciendo profetas y cosas de esos hombres que no son profetas. Los profetas no se hacen por la imposición de manos y se envían. Los profetas nacen. ¿Ven? En la Biblia hay un don de profecía. Allí fue en donde estuvo su error entre el don de profecía y un profeta, el don. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos posteos días por su hijo Cristo Jesús y el cuerpo de Cristo tiene nueve dones espirituales operando en él y pudiera estar en esta mujer en esta noche el de profecía y pudiera nunca más estar en ella el resto de su vida. Pudiera estar en esta mujer la próxima noche. Pudiera estar en este hombre la próxima vez. Pudiera estar en aquella allá atrás la próxima vez. Eso no la hace allá un profeta. No hace a nadie un profeta. Es un don de profecía en ustedes. Y antes que ese hombre o esa profecía mejor dicho pudiera ser dada a la iglesia tiene que ser juzgada delante de dos o tres jueces espirituales. ¿Es correcto eso? ¿De acuerdo? Ahora, Pablo dijo podéis todos profetizar uno por uno. Si algo le fuera revelado a este que aquel calle bueno, entonces eso haría a todo el montón profetas según la enseñanza de hoy en día. No, iglesia pentecostal nosotros tenemos las cosas todas enredadas y esa es la razón que Dios no puede entrar hasta que tengamos las cosas enderezadas y en la Biblia. Correcto, ustedes tienen que coger el camino correcto. ¿Cómo van a edificar una casa sin mirar el plano? ¿Ven? Ustedes tienen que empezar correctamente. Ahora, ahí un profeta ustedes nunca vieron a nadie pararse delante de Isaías de Moisés. Uno se separó Correa un día y trató de disputar con él y Dios dijo apártate yo voy a abrir la tierra. Un profeta nace. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Eso es preordenación de Dios. Comienza desde bebé. Todo está perfectamente exactamente con lo que él dice que es la verdad y vindicado y manifestado. Es la palabra de Dios la que viene al profeta. Pero un don de profecía está en la iglesia. Ahora, ustedes dijeron bueno, los profetas son del Antiguo Testamento. Oh no, el Nuevo Testamento tuvo profetas. Agabo era un profeta del Nuevo Testamento. Miren al espíritu de profecía cayendo ahí y diciéndole a Pablo acerca de eso. Aquí viene Agabo bajando de Jerusalén y encontró a Pablo y ató su cinto en él y se dio la vuelta y dijo así dice el Señor el hombre que usa esto será atado en cadenas cuando él llegue a Jerusalén. Agabo quien se paró y dijo eso predijo lo que acontecería. Él era un profeta. no un hombre con el don de profecía y el don de sanidad y todos esos dones mi amigo pentecostal usted lo tiene todo enredado. Los dones están en la iglesia sujetos a cualquier persona en la iglesia cualquiera que es bautizado en el cuerpo por un solo espíritu fuimos todos bautizados y la Biblia dijo bueno yo tengo el don de sanidad bueno la Biblia dice confesaos vuestra ofensa unos a otros y orad uno por el otro toda persona ore uno por el otro nosotros no somos un grupo dividido nosotros somos un grupo común reunido ven ahora y ahí es como los demonios algunas veces obran ahora observen lo que Pablo dijo si uno habla en lenguas y el otro interpreta y lo que él dijere sea juzgado primero antes antes que la iglesia pueda recibirlo ahora no será citando la escritura o algo como eso Dios no se repite el mismo pero será una advertencia para la iglesia entonces si los jueces dicen recibamos eso está bien eso era del señor el segundo dice recibámoslo en la boca de dos o tres testigos conste todo negocio entonces la iglesia lo recibe y va a prepararse para eso si eso no se cumple lo que se dijo entonces ustedes tienen un mal espíritu entre ustedes correcto y si se cumple entonces ven gracias a Dios el espíritu de Dios está entre ustedes ven ahora ahí es en donde ustedes tienen que vigilar y ser cuidadosos así que no traten de insistir yo mismo no pudiera hacerme tener ojos cafés cuando tengo ojos azules ven yo tengo que estar satisfecho con los ojos azules ahora ahí es donde los demonios obran en la esfera de la gente espiritual ahora aquí tenemos algo profundo que viene y espero que no sea muy profundo ahora en primera de Samuel 28 yo quiero leer alguna escritura aquí en este mismo momento yo quiero que escuchen atentamente y yo quiero hablar de demonios mostrarles como obran allí en la iglesia y como Satanás tiene una falsificación para todo lo real que existe ahora ustedes pueden ver según la Biblia que los demonios se meten entre los cristianos y ellos imitan y muchas veces hemos declarado que las personas son cristianas cuando dicen yo creo en Jesucristo bueno los diablos crean la misma cosa y tiemblan esa no es señal que ustedes son salvos una de estas noches yo quiero llegar a la elección y entonces ustedes verán lo que significa salvación ven no es nada con lo que ustedes tengan que ver con ello en primer lugar o en último lugar o nada que ustedes puedan hacer al respecto Dios salva al hombre incondicionalmente o eso penetró profundo no es así es mejor que saquen eso de su sistema mientras estamos en eso muy bien Abraham fue el principio de nuestra fe es correcto eso o Abraham tenía la promesa y Dios llamó a Abraham porque él era un gran hombre me imagino yo no señor él salió de Babilonia en la en la tierra de Caldea en la ciudad de Ur y Dios lo llamó e hizo su pacto con él incondicionalmente yo voy a salvarte y no solamente a ti Abraham pero a tu simiente incondicionalmente Dios hizo un pacto con el hombre y el hombre rompe su pacto cada vez el hombre nunca guardó su pacto con Dios la ley nunca fue guardada no pudieron guardar la ley Cristo vino y él mismo rompió la ley porque gracia ya había provisto un salvador y luego Moisés proveyó un camino de escape un escape mejor dicho y luego el pueblo después de eso todavía quisieron algo que hacer el hombre siempre está tratando de hacer algo para salvarse el mismo cuando uno no lo puede hacer es su naturaleza tan pronto como se dio cuenta que él estaba desnudo en el huerto del Edén él hizo unos delantales de hoja de higuera es correcto eso pero él se dio cuenta que no funcionaría nada de lo que el hombre pueda hacer puede salvarlos a ustedes yo los salvo a ustedes incondicionalmente a través de la edad y entonces cuando ustedes son salvos ustedes son salvos miren Abraham ahí estaba ese hombre él fue allá y Dios le dio la tierra de Palestina y le dijo que no se fuera de allí cualquier judío que se saliera de Palestina era un descarriado Dios le dijo a él que se quedara allí si Dios le dice a ustedes que hagan alguna cosa y no lo hacen entonces ustedes son unos descarriados es correcto eso muy bien vino una sequía para probar la fe de Abraham y en vez de Abraham quedarse allí no él no pudo quedarse allí él corrió y se llevó a Sara y se fue como a 300 millas quisiera tener el tiempo para entrar en eso hacia otra tierra y cuando llegó allá y entonces había este gran rey allá Abimelec él era un hombre joven y él estaba buscando una novia así que le encontró a la esposa de Abraham Sara y se enamoró de ella y Abraham dijo mira dile que tú eres mi hermana y que yo soy tu hermano así que eso agradó a Abimelec así que él dijo muy bien la llevaremos al castillo me imagino que la mujer la arreglaron y él se iba a casar con ella al siguiente día y Abimelec era un buen hombre un hombre justo y esa noche mientras él estaba durmiendo el señor le apareció y dijo cuéntate como un hombre muerto él dijo el hombre la mujer que tú tienes allí para casarte es de esposa de otro hombre ahora observen la mujer de otro hombre bueno él dijo señor tú conoces la integridad de mi corazón un hombre santo justo tú conoces la integridad de mi corazón ese hombre me dijo que era su hermana y que no me dijo ella misma que ese era mi hermano él dijo Dios dijo yo conozco la integridad de tu corazón y esa es la razón que yo te guardé de pecar contra mí pero ese es mi profeta aleluya que era él un descarriado y un mentiroso engañador ¿es correcto eso? no no hay mentiritas blancas o son mentiras negras o no son mentiras en lo absoluto el hombre estaba sentado ahí afuera diciendo una mentira muy obvia diciendo que era su hermana cuando era su esposa dándole vueltas al asunto y descarriado y aquí estaba un hombre justo parado delante de Dios y dijo señor tú conoces mi corazón pero no escucharé tu oración abimelec pero llévale devuélvesela y deja que él ore por ti él es mi profeta yo lo escucharé un descarriado mentiroso pero ese es mi profeta ¿es verdad eso? esa es la Biblia ahora no se vayan muy lejos por aquí en el lado calvinístico una vez en gracia siempre en gracia porque ustedes entrarán en desgracia ¿ven? no se vayan a ver